La verdad que hoy maravilloso, acá en la Cuenca, muy contenta de estar junto a nuestro pueblo en una fecha como esta, ¿no? Que tanto nos dice. Y contenta, ¿qué te puedo decir? Contenta, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir apostando al futuro porque hay mucho todavía por hacer. Se la veía alegre y contando cuando usted vivió aquí en Radio Turbio. Totalmente, totalmente. Era cuando mis hijas eran muy chicas. Bueno, esas experiencias te marcan para toda la vida. Gobernadora, al margen de la elección que hay una discusión profunda que tiene que ver con dos modelos. Hay una discusión interna de la provincia que usted ha abierto. La discusión de una nueva ley de coparticipación y por otro poner fin a la intervención de la Caja de Servicios Sociales. Dos temas centrales de los altacursos. Sí, con la caja. Obviamente que estas propuestas están para ser enriquecidas. Yo no trabajo a libro cerrado. La presentamos, tal como me comprometí el primero de marzo, la ley de la Caja de Servicios Sociales, donde la intervención únicamente va a poder ser dada a través de la Cámara de Diputados. Eso yo creo que da un paso, no es cierto, más en calidad, además de otras cosas que hacen al funcionamiento diario y cotidiano que hemos podido apreciar que era necesario ajustar. Y con respecto a la ley de coparticipación, está en manos de los municipios ahora dar el visto bueno final y ojalá la podamos sacar cuanto antes porque se merecen todos los pueblos esa ley. ¿Y la Caja de Previsión? ¿Hay que hacer alguna reforma? ¿Hay que tener una discusión? Mira, en principio lo que estamos abocados totalmente es a la Caja de Servicios Sociales y a la ley de coparticipación. La Caja de Previsión la vamos a defender como lo hacemos siempre. Gobernadora, ¿cuándo va a inaugurar la sala de modiones y sabemos que va a visitarla? Sí, mira, vos me sacaste algo, para mí que alguien te dijo, acaba de llegar hace una hora la autorización porque para poder hacer la evaluación de la sala se necesitaban hacer estudios y hace una hora llegó el aval ya para poder inaugurarle y ponerlo en funcionamiento. Un saludo bueno para toda la provincia, ¿no? Desde acá a todas las poblaciones de nuestra querida provincia, les mando un beso grande en el Día de la Patria y bueno, a seguir trabajando, a seguir comprometidos, porque una parte de nuestra patria es Santa Cruz y tenemos que trabajar por Santa Cruz.